El Pleno de la Decimocuarta Legislatura del Congreso del Estado avaló por unanimidad el nombramiento del maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera como Procurador General de Justicia de Quintana Roo propuesto por el gobernador Roberto Borges Angulo. En la sesión ordinaria número 8, el diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, quien fungió como presidente de la mesa directiva, tomó la protesta de ley a Álvarez Escalera ante la presencia de legisladores y el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión, informó que los diputados le hicieron saber al nuevo procurador de la enorme encomienda que implica la titularidad de la Procuraduría General de Justicia y de la importancia de la función a favor de la sociedad, pues es la institución que debe procurar justicia, velar por la verdad de los hechos, el patrimonio e incluso la honorabilidad de los gobernados. Previamente, Álvarez Escalera acudió al llamado de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, en donde las diputadas y diputados revisaron exactivamente que cumplan con los requisitos legales para ocupar el cargo, conocer más sobre su currículum, su experiencia en materia de procuración de justicia y el plan de trabajo a desarrollar al interior de la institución.